... Siempre está viva la semilla que tus pueblos sembraran, Carabobo. ¿Qué te parece, Tania? Está bueno para el inicio de la campaña, presidente. Claro. Todavía no se ha iniciado. Imagínate tú. Bueno, ya, ya, ya. Nos pasamos a la hora del tiempo. Que ha estado casi toda su vida al margen de la constitucionalidad y de la institucionalidad. Y ha estado impulsando golpes de Estado, sabotaje económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, allá ellos, parte de la batalla nacional, allá ellos, los apátridas, allá ellos la burguesía y nosotros los patriotas. Ellos le quitaron las prestaciones a los trabajadores. Y esto ya, bueno, vislumbra cómo va a ser la campaña sucia que ellos van a lanzar. Pero el Estado no puede ser un Estado bobo. Nosotros no podemos ser la República boba. Aquí hay una constitución, unas leyes y una responsabilidad de quienes estén haciendo uso de esa guerra psicológica. Eso no se puede permitir. Entonces, pero bueno, es parte, es parte de esta batalla. Lamentablemente aquí no tenemos una oposición seria. Lamentablemente el candidato opositor lo que va es palo abajo. Y andan en un desespero y están recurriendo a la guerra sucia. Entonces, pero todo eso para alertar al país. Aquí el gobierno es el primer garante junto al pueblo de la seguridad, de la paz del país, de la tranquilidad de los venezolanos. Y estamos todos los días en la lucha contra cualquier, bueno, cualquier fenómeno, digamos, que o hecho o amenaza que afecte o pueda afectar esa tranquilidad. Pero es muy lamentable que sectores de laboratorios de guerra sucia de la oposición estén lanzando campañas como esa que rayan en el delito. Y vuelvo aquí, Chávez no es que aventaja al candidato de la burguesía, es la revolución, es el pueblo, es la conciencia nacional, es la patria contra la antipatria. Y yo, bueno, dispuesto estoy, hago un llamado a que sigamos trabajando, desplegándonos la gestión de gobierno. Mira, tú no tienes idea de cuántas cosas están por inaugurarse. Oye, mira que no me alcanzó ni el tiempo. Ese es un ejemplo de, bueno, de la eficiencia del gobierno. Con razón, y eso no se debe a mí. Se debe a un equipo, a un pueblo, al poder popular, a los ministros, ministras, a los vicepresidentes, el vicepresidente Elías, a todos ustedes ahí, el canal 8, el sistema de medios públicos. Y la red nacional de radio y televisión. Y la red nacional de radio y televisión.